Hola, hola, hola. Buenas, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo es el asunto? Buenas noches, ¿no? Buenas noches a quien venga a escucharte en ese, tu espacio, Los Cuentos de Norma. Para iniciar ese nuevo año tenemos la noticia, la notición de Los Cuentos de Norma. Sí, tomo tres. El tercer tomo está bien escrito, Los Cuentos de Norma, tres. Acaba de salir, está ya a vuestra disposición en la editorial Grupo Cero, Grupo Cero Editorial, Grupo Cero punto com, donde se puede comprar ese libro de 74 cuentos de Los Cuentos de Norma. Así que es muy interesante hacer esa experiencia después de haberlos escuchado, de poder volver a Los Cuentos, bueno, volver no, descubrir Los Cuentos por escrito, porque es una cosa totalmente diferente. Otra cosa es la lectura del papel, ¿no? Es otra reflexión. No es lo mismo que escuchar y que las cosas pasan en un tiempo cibernético moderno, ¿no? En cambio en el papel uno se detiene más, fija la vista, repite la oración, ¿no? Se piensa ahí en esa frase. Es distinto, sí. Es muy interesante. Bueno, regalo de Rich, el regalo de Navidad, regalo de Año Nuevo. No compren el libro, regalen, regalen libros de poesía, de cuentos, de novelas, de lo que hay. Bueno, en este caso, Los Cuentos de Norma 3, este, vamos a regalar, Los Cuentos de Norma 3. Muy bien, Norma, y que empieza con el primer cuento que se llama, ¿Quién pagará ese crimen? Bueno, Norma, empezamos. Muy bien, eso. Hoy escribiste un cuento. Hoy escribiste un cuento que se llama, se llama, te digo cómo se llama. Sí, por favor. Los Juegos. Los Juegos. Ok. Alcé los ojos al cielo y vi como la noche se poblaba de estrellas. La ciudad se desplegaba en un ir y venir como queriendo decir algo. La noche queriendo decir algo. El tiempo queriendo decir algo. Pasé por la esquina acostumbrada. Ese vértice donde se juntan la grandeza y el desamparo. Con luces resplandecientes iluminando las vidrieras y el umbral, el umbral donde siempre está el mismo mendigo con su perro. Repleta ahora de gente haciendo sus compras y de padres y madres con sus rebaños saltarines y juguetones en esta noche de las navidades y de los finales de año. Que se anuncia desplegando una multitud de alas luminosas y artificiales sin sombras, cayendo a pique sobre una deriva de las inmóviles baldosas de las veredas. Me acerqué a un calorcito que salía de una superficie de latón donde una mujer asaba las castañas que siempre aparecían con el frío. La ciudad desvelada seguía circulando alrededor de mi cabeza, pero me detuve a mirar las brasas rojas de un fuego dulce que invitaba al transeúnte a detenerse y a meter las manos en los bolsillos para guardar el curucho caliente con una docena de castañas recién asadas. En esos momentos los pensamientos no pesan nada, los sonidos se alejan y el murmullo no necesita más de las palabras gastadas que atraviesan el espacio. Y yo me siento como echada a mis pies mirando el fueguito y todos los años por venir son este instante donde el fuego abrió un espacio en el que me refugié para ver desfilar frente a mí a todos los fuegos por los que me movía a lo largo de mi vida. Eran en su mayoría fuegos dulces, sensibles, bondadosos, que me invitaban a sentarme en el suelo y abrazar mis rodillas con las manos mientras mi cabeza se inclinaba para descubrir si alguna llamita azul se desprendía de los tizones siempre rojos. Me vi en la casa de mi abuelo sentados juntos en la oscura cocina frente a un bracero rectangular donde él elegía alguna bracita para llevarla hasta su... Bueno, para llevarla hasta su pipa donde encendía el tabaco. Pero ahora estoy de pie, como clavada en el círculo de mis pensamientos, en plena calle y toda mi vida es este instante. No quedan sino brisnas del pasado. El tiempo se tragó la infancia y el porvenir es un infame desconocido que festeja su aparición fantasmática en este fin de año, pero que aún no tiene cuerpo, es una piedra que no cede, hecha de tiempo, arrojada al costado del camino, que aún no tiene vida. Este año nuevo va a llegar despacito, sin hacer ruido. Los días de nieve y hielo se derretirán y en cada pecho se instalará, como en un trono hecho de espinas y de brazas, otra luz. Un fuego en su máxima pureza, una bola de fuego incandescente que romperá todos los medios días. Mientras este año que se va agorizando, herido de muerte, y se arrastra durante algunos días más sin terminar de morir, porque morirá cuando lo alcance un fuego violento y lo convierta en cenizas de las que seguramente se arrancarán nuevas chispas. Por eso no hay que llorar. Esto no es nada. Solo quedará una leve quemadura y entonces se instalará a nuestro pesar la prohibición de que el fuego no puede ser tocado. Pero hay en nosotros una tendencia a la desobediencia y el gusto de ver como el fuego furioso levanta sus llamas como cuchillos indiferentes, invocando al cielo una vez más las domésticas muertes cotidianas, los grandes incendios que petrifiquen árboles y seres vivientes, y será un hecho todo, toda la destrucción, menos la de mi sombra, que en realidad es mi cuerpo verdadero. Esto traerá también un cambio de las apariencias en ese accionar viviente, rápido, definitivo, en un principio con lentitud, casi como una caricia, el fuego lamerá a la tierra. Misteriosamente, lo que ha acariciado se transformará en no perdido, y en su capricho de no querer apagarse, se convertirá en el desastre, en la destrucción de todos los sueños. Pero algo continuará siendo ardiente para el que ha tenido contacto con el fuego, y esto lo saben bien los amantes, porque el ardor siempre se cobija debajo de las cenizas. Nada huye de mí, el ardor que di y el que me dieron permanecen como un ejército impasible, esperando una señal inaudible, una escena cualquiera que la fije en mi mirada, y me detenga como despoblada, sin certidumbres, con el tiempo congelado que de pronto se despeña, pero siendo la misma en la que me abismo. Rodeada de noche, con una cortina impasible que me separaba de toda la marea humana que discurría despreocupadamente, me sacudió un estruendo que me sacó del centro en el que estaba sumida, y levanté la vista porque el ruido venía del cielo, donde fuegos de artificios lo esculpían con colores y formas instantáneas que aparecían y se iban por un pasaje de reflejos, y volvían a aparecer con otras formas en irrepetibles geometrías. Otra vez más, el fuego convertido ahora en belleza apareció mostrándome mil imágenes diferentes que como un caleidoscopio variaban sus formas y aturdían al cielo que no llameaba, sino que era surcado por juegos de luces de artificio que anunciaban que todo estaba por llegar, que la ciudad recibiría de esa manera estos extraños acontecimientos que suceden una vez al año, cuando en cualquier esquina se vuelven a juntar la grandeza y el desamparo. Muy bien, Norma, muy bien, queriendo decir algo sobre el fuego, muy bien. Los fuegos, los distintos fuegos, el fuego de la amabilidad y el fuego de la violencia, juntos, ¿no? También es el mismo fuego, como la misma esquina, esa esquina donde se junta la potencia, la soberbia y el desamparo. Es una esquina de acá, de Madrid, es la esquina, que es la esquina del corte inglés. Donde se venden castañas, ahí. Se venden castañas, claro, ahí en ese vértice, ¿no? Donde sucede todo, esa conjunción de felicidad y de infelicidad. Porque está también el feliz mendigo que está siempre ahí con su perro. Bueno, así es la vida. Muy bien, Norma. La vida es ese vértice también, ¿no? Había una teoría donde se hablaba de los vórtices, el vórtice, decían. Ajá, ¿no? Pero era el vértice, era esa juntura donde dos líneas rectas se juntan y hacen un ángulo. Pero son dos rectas, son dos formas diferentes, ¿no? Se juntan ahí y en esa unión producen algo. Producen una esquina para los arquitectos. Esas dos rectas. Y una esquina, ¿no? Claro, después la tuvieron que rebanar porque tuvieron que hacer la ochava. Porque era muy ángulo recto. Una calle se cortaba con otra calle en ángulo recto. Y entonces dijeron, no, peligro. Vamos a rebanarla. Y inventaron la ochava. La ochava. Que son esos edificios que están en las esquinas, ¿no? Como acá, ¿no? Esa que tiene la bola de fuego ahí en el mundo. Me parece que es el Banco de España, o no sé. Uno de esos edificios. La metrópolis. La eso. Sí. Ahí está, ¿no? Bueno, pero eso así es la vida, ¿no? Es esa posibilidad de juntar todo lo que anda por ahí suelto. En un invento. Juntarlo, sí, sí. Y crear una nueva forma, ¿no? Un invento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, parada ahí, en la ochava de esa esquina. Me aconteció todo esto. Muy bien. Bueno, volviendo a casa, ¿no? Porque hay que escribirlo. Muy bien. Bueno, felices fiestas y feliz año nuevo para todos. Muy bien. Adiós. En un nuevo año que este. Que vamos a ver que nos... ¿Cómo será, no? Había un cuento, un chiste de Mafalda que publicaron. ¿Y cómo será este nuevo año? Le dice Manolito a Mafalda. Y debe ser un año corajudo porque animarse a venir con tanto lío que hay. Un año valiente, ¿no? Un año valiente, ¿no? Sí. Bueno. Claro, vivirlo siempre es más impactante. Porque me parece que lo podemos decir casi todos los años. Eso de la valentía del año, ¿no? Que se atreve a venir. Claro, ¿no? Con esa incertidumbre que no pasará este año. Esperamos que no se repitan, porque es nuevo. Lo nuevo no repite, ¿no? No se repite. Ya pasó la hecatombe, ya pasó. Muy bien. Bueno, yo te voy a leer mi ejercicio. Muy bien. Ok. Que se llama El Puente. El Puente. El Puente. Sí. A ver dónde lo tengo. Lo voy a bajar por aquí. El Puente. Mi vida continúa, como un puente eterno donde las estaláctitas vendrán a componer un ritual de lluvia. Quisiera decir largamente el movimiento que torna las sílabas hacia un encuentro. Nada que pueda alentar las comas a multiplicarse. Sé de una vida donde pueda posarse el arrullo de los días, días de historias donde se construya un pasado a medida. Un chocolate caliente exquisito, la primera leche que perpetua el embalsamamiento del olvido. Si todo queda en la linterna de la vida, relámpago es la mía. Una vuelta para alinear los sentimientos. Pequeños alientos turbios que disimulan un lejano reproche. A golpear, uno por uno, con sangre de letra, pero sin el dolor de lo merecido. Ven hacia mí. Eres esa cólera desaprovechada. Y planta el odio que puede que queda atrapado en las líneas de un borrador. La que mancha como una fémina nacida para lo increíble. Estoy en el puente que me adorna, invitada por los altos mortales que ambicionan mi hambre. Después vino la carne con sus flores perpetuas. Era un erixir que tironeaba el pudor. Cruel temor de dejarla seca con una fe abyecta. Un ejemplo será mi vida. Tal una luciérnaga que dilató sus mandíbulas. Se verán huellas alegres de una vida besada hacia la gran cena final. Muy bien, muy bien. Muy lindo, ¿eh? Hay un contacto, ¿eh? Hizo contacto. Hizo contacto. Hizo contacto. Hizo contacto con ella misma. Muy bien. ¿No? No es escribir así nomás, es escribirse. Ajá. ¿No? Es escribirse. Contactar, contactar con el sujeto, ¿no? Con lo que sos, con ese ser humano, ¿no? Que va a la deriva y que siempre tiene preguntas para hacer. ¿No? Muy bien. Pero hay respuestas que no dirán nada. Bueno, y hoy vamos a leer un poema de Norma Menaza que se titula Me acosa una pasión. Para seguir con el fuego. Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas. Me acosa una pasión. Una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarlos. Andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido. Hasta sentir que es una audacia hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se seque la voz en un saludo. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que no forman paisaje, resistiendo a juntarse, a reunirse, como el árbol y el lago y la nube flotando, el sendero a lo lejos y el humo, un humo dehumorada que no envuelve el conjunto. Vagabondeo indefinidamente por calles tranquilas. Me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde, los colores me elevan hacia el cielo, y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle con otros transeúntes. Un hombro mal doblado y una contorsión desesperada, tal vez inútil, me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima al paso en falso, a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece, sin dejarse ver del todo, y me someto al artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones, donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas, hay absurdos y signos de lo humano, pequeñas frases sin sentido metidas entre los intervalos consagradas a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda. ¿Qué viene en las páginas que siguen? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie. Imposible el naufragio. En la conversación faltaron tantas cosas. El aroma del té, el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca, la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo. Me he sentido una intrusa. Sí, fui una extraña. Ahora llueve. Vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre. Siento y olvido al mismo tiempo. Una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno. Veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas. Todo lo que fuimos se pierde de repente como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano, la que quedaba libre, revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida. Me embarqué en tantas tempestades. Y todos eran torbellinos donde no encontré nada. Pequeñeces, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos doblandose en el agua. Pero no queda luz. Lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia. Una trémula gota se sacude y cae. Queda aplastado contra el suelo un globo cristalino. Vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. ¡Bravo! Muy lindo poema. ¿No? Que también la autora estaba ahí bien implicada, ¿no? ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Qué lindo poema, sí! ¡Muy bien! Bueno, tenemos nuestra dosis por hoy, por esta semana y retomamos los encuentros semanales en el dos mil veintitrés. Los inauguramos hoy. Con fuego. Con fuego. Con los fuegos. Tu fuego era el fuego. Muy bien. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Norma. Gracias a ti. Un abrazo y saludos a todos. Y saludos a todos. Seguimos. ¡Feliz año! Seguimos la semana que viene. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós, adiós! ¡Chao!